Una vez más cumpliendo con nuestro deber y con todas las ilusiones que nos permite votar cada dos años a legislativo y ahora a los cargos ejecutivos que es lo más importante. Así que bueno, muy contentos, una jornada muy tranquila en toda la provincia. Así que bueno, terminamos un proceso electoral más esperando ahora los resultados. Bueno, y en esto lo decía Humberto Schiavone también, una campaña corta, intensa, pero pudieron llegar a toda la gente, a todos los rincones de la provincia, bueno, reforzando lo que es este mensaje de lo que es el gobierno y lo que quieren para los futuros años. Sí, claro, la verdad que hicimos una campaña, como dijo Humberto, muy intensa. Pudimos llevar nuestro mensaje de cambio a toda la provincia y dar a los misioneros una alternativa, que hace muchos años que en Misiones no hay una alternativa real a los que gobiernan hoy. Y bueno, pudimos llevar nuestro mensaje y ahora hay que esperar que el pueblo se pronuncie, que es lo más importante, acatar sea cual fuera el resultado, si nos es favorable prepararnos para gobernar y si no, seguir trabajando para poder producir un cambio en los próximos años. Bueno, y lo que se viene ahora en la definición en las próximas semanas es para las candidaturas a los diputados nacionales. Bueno, están trabajando, me imagino, de cara a eso también, ¿no? Sí, 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 termina esta y ya empieza ahora el cierre de frentes y el 22 candidaturas para los cargos nacionales. Se va a elegir nada más y nada menos que el presidente de la Nación y en la provincia de diputados nacionales. Así que estamos trabajando ya en eso, para de cara primero al 11 de agosto a las PASO y después a octubre al 27. Bueno, sumaron muchos dirigentes también, no solamente en Posadas, sino en el interior de la provincia. Bueno, teniendo en cuenta esta representatividad que por ahí ganaron en los últimos años, pudiendo llegar un poquito más, digamos. Sí, acá tenemos la particularidad de la ley de lemas, que realmente es algo que hay que eliminar de esta provincia. Es una de las tres provincias en toda la Argentina que tiene este sistema, que a nuestro entender tergiversa mucho la voluntad popular. Pero bueno, atendiendo a estas reglas, nosotros logramos una muy buena representación en todos los municipios, cerca de 231 suplemas. Así que hay mucha dirigencia nueva, mucha dirigencia con ganas de trabajar y es la que vamos a seguir trabajando todo el año.